buenas tardes facultad de ciencias económicas universidad nacional de lomas de zamora hoy es 26 de junio 2021 cátedra de dirección de marketing y la verdad que estamos en otra de las jornadas tan tan emblemáticas y tan memorables que tenemos siempre aun cuando estamos privados de la presencialidad hoy vamos a ver uno de los prácticos que personalmente creo que acercan al alumno más a la realidad del marketing es un práctico que lo desarrollamos hace más de 30 años en realidad el práctico tiene que ver con una experiencia en el mercado por eso nosotros denominamos genéricamente a este práctico como una experiencia de retail comercio minorista y category management experience rica y aquí obedece un poco este esta concepción generalmente la macroeconomía tradicional en mi opinión al menos para mí no me explicaba suficiente y lo haría lo hacía de manera deficiente cómo funciona la microeconomía mi opinión marketing es una expresión de la microeconomía aplicada y la verdad a mí no me da vergüenza decir que yo no había entendido cuando me ponen una curva de oferta y demanda dónde está el mercado me costaba entenderlo cuando me lo explicaron no sea los 20 21 años un poco antes tal vez para la mejor forma de entenderlo es cuando comencé activamente a trabajar en marketing y me di cuenta que hay un punto en donde confluye la oferta con la demanda y ese punto que es genéricamente llamamos mercado se reproduce en cada uno de los lugares donde se encuentra la oferta y la demanda claro está que comenzamos con este que práctico hace más de 30 años con lo cual era lógico esperar que la confluencia de la oferta y la demanda tuviera que ver casi exclusivamente con un lugar físico con un punto de venta piensa en esto que comenzamos a hacerlo antes de que existieran en forma masiva los supermercados en la argentina si bien desde hace bastante tiempo existen supermercados en la argentina podemos decir que del 90 en adelante comenzaron masivamente los supermercados pensar un práctico de esta naturaleza en el 86 en el 87 si bien existían obviamente supermercados la mayoría de las compras en la década del 80 todavía se hacían en el almacén de barrio pero como les comenté la década del 90 provocó una irrupción en todo lo que es el canal minorista fundamentalmente en algunas categorías la aparición ya no de supermercados de tamaño medio sino de hipermercados en un formato aún más grande que conocemos hoy para que tengan una idea si tomamos nuestra zona y un voló más era extremadamente grande y tenía no sé el doble de cajas que tiene hoy coto cuando se inaugura coto temperley era el coto más grande de la argentina históricamente donde hoy está coto existe un supermercado canguro que era el hipermercado más grande de la república argentina entonces como como ustedes podrán ver hubo digamos un cambio fuerte en ese momento y ahí es donde bueno ni bien se inauguró jumbo jumbo lomas fue nuestro prison epicentro de los prácticos y el práctico era maravilloso porque íbamos físicamente al lugar todos todo el curso nos dividíamos de a diez con varios docentes primero teníamos toda una clase de la gente de jumbo que nos explicaba el funcionamiento era bastante atípico todos ignorábamos todos sobre cómo funcionaba un hipermercado hasta ellos decían que estaban aprendiendo estamos hablando cuando se inauguró para que tengan una idea después de una hora de explicación íbamos a las góndolas y desarrollábamos con permiso de ellos obviamente para esto había que tener permiso una hora donde los alumnos observaban a los consumidores los observaba y también previamente habían estudiado las góndolas entonces ahí nosotros les definíamos ven acá se cruza la oferta y la demanda las empresas ofrecen sus productos y la gente viene a buscarlos hay alguien en este caso el retail que es el canal que permite el acceso tanto a la oferta como la demanda y cómo debería entonces armarse este punto de venta y bueno no voy a contar toda una historia fundamentalmente debería para estar una respuesta eficiente armarse en función de la demanda por eso este práctico tiene un correlato inicial en un práctico donde ustedes estudiaron que demanda la demanda que es el inside my family la sumatoria agregada de esas familias genera lo que ocurre en los puntos de venta por lo tanto el punto de venta debería si estuviera pensado con términos de marketing indudablemente responder a las necesidades del consumidor del cliente lo que podríamos denominar en este caso del shopper de la persona que va al punto de venta a comprar que a veces no es el consumidor y esto es magnífico porque permite ver una experiencia de compra enorme la experiencia de esos prácticos es maravillosa y maravillosa maravillosa tal es así que tengo una anécdota simpática como para determinar comenzamos el práctico alrededor de las siete de la tarde y terminamos el práctico alrededor de diez y media once entonces creo que la mayoría de ustedes conoce jumbo lomas una playa estacionamiento gigante el supermercado cerraba a las diez pero seguía la gente y los últimos se iban 11 menos cuarto y yo creo que eran como las 11 de la noche era tremenda la cantidad de gente que iba en ese momento a los hipermercados tremenda había muchos menos hipermercados y los hábitos de compra estaban canalizados muy fuertemente hacia la compra en el lugar físico y en esto en estas grandes superficies y en particular jumbo calculen que en la zona era el más grande que había y uno de los pocos que había al principio los demás vinieron un poquito después no me acuerdo exactamente coto pero los carrefour vinieron después bueno me acuerdo que 11 y media me estoy 10 y media me estoy yendo 11 menos cuarto no quedaba ya nadie y viene un muchacho corriendo yo tendría 30 años 31 o 32 no se verá muy joven yo también y viene corriendo y me llama flaco flaco y me preparó el lulo todo dice quiero hablar con vos porque estuviste hablando con mi señora hay dios yo dije este me me trompea acá y le digo mirá no se hable con mucha gente que necesita no lo que pasa es que mi señora quedó fascinada de qué quedó fascinada y no porque empezó a interactuar con los alumnos le preguntaban el posicionamiento el segmento porque elegía lo que elegía como eran las compras de la familia y después apareciste vos que si mal no recuerdo dijeron que era el profesor la verdad que mi señora quedó impactada queremos saber dónde se estudia eso que estás explicando bueno esto tipifica un poco porque imagínense lo que significaba hace 30 años hablar de marketing hablar del punto de venta hablar todo lo que era digamos el el canal conocido en ese momento como digamos un canal moderno no frente al tradicional que representa el almacén de barrio con con tanto cariño no sobre todo en un gallego que lo gallego en general son panaderos mi familia almaceneros la familia de mi esposa y algunos cafeteros que son mis primos no ahí tenemos tres grandes cosas que los gallegos vinieron a enseñarnos o por lo menos a desarrollar en este país con lo cual la experiencia era fascinante y esa experiencia se fue agiornando se fue agiornando se transitó un largo camino tres décadas pero yo puedo asegurar que esto es uno de los prácticos de los chicos viven con más porque van ya no van con nosotros porque tal vez ya no necesitan que nosotros expliquemos todo como hacíamos hace 30 años hoy ya la gente conoce mucho sabe perfectamente el funcionamiento sin embargo cuando se desarrolla este práctico en forma física se aprenden muchas cosas sí y se aprenden algo que es increíble porque es como se como se arma un supermercado como es el recorrido el porque las cosas están donde están el porque el armado de de cada una de las de las góndolas como es toda la estrategia de las marcas y la estrategia del supermercado qué rol juega la marca del supermercado dentro de este mix bueno realmente la experiencia es yo diría hermosa si se si se hace presencial sin lugar a dudas sin lugar a dudas y así fue el práctico con el tiempo como nosotros queríamos evaluar toda la experiencia de compra comenzamos a incluir formatos no habituales de compra pero esto ya viene hace 10 años empezamos a ver el famoso tema digital pero más que nada con el famoso tema de comprar para que te lo lleven en tu casa que era casi una rareza en principio con el tiempo con el tiempo cada vez los supermercados empezaron a trabajar más ese canal y ofrecer una propuesta de valor digital y esto originó que el práctico que es en presencia nació como algo totalmente físico incorporar a la experiencia del canal digital podría comentar muchas anécdotas voy a si puntualmente a responder que ocurrió en 2020 está claro las altas restricciones que tuvieron el canal minorista y también los consumidores para dirigirse a los puntos de venta está claro lo que todavía estamos sufriendo con lo cual creímos conveniente adaptar al menos temporalmente el práctico y también es era importante estudiar en profundidad qué respuesta había dado el canal minorista a los procesos digitales procesos que ya venían el proceso de digitalización venía la venta digamos bajo formatos online venía pero acá todavía yo planteo un interrogante si yo estuviera en un retail pensaría mucho no porque tengo que ofrecer tengo que dar una propuesta de valor digital pero para mí el negocio es que vengan a mi superficie porque ahí le puedo ofrecer mucha más variedad y además generó mucho de la compra por impulsión no genero necesidades porque las necesidades no se generan pero si trabajo sobre los deseos por lo tanto a mí me gustaría que la experiencia de compra sea que me vengan a visitar pero evidentemente la pandemia y las decisiones que originó la pandemia al menos en nuestro país motivaron un fuerte crecimiento del canal online que no sabemos si vino para quedarse pero sí sabemos que los procesos de digitalización están impactando fuertemente en forma transversal sobre todas las organizaciones por lo tanto seguramente van a impactar y en mi opinión bastante en el canal minorista dependiendo claro está los rubros podríamos hacer este análisis sobre todos los rubros buscamos las grandes superficies porque son las que tienen más información para que ustedes lo puedan hacer es por eso que este trabajo al menos en estos cuatro trimestres de transición hasta que volvamos a la presencialidad ganaron mucho amplitud en la experiencia digital y no pudimos reproducir lo que es la experiencia física por un lado perdimos es está claro porque no pudimos ver la experiencia física por eso les dejo un poco ya que después de que aprueben la materia hagan el recorrido de este trabajo en forma física siempre decimos cuando vamos después de cursar esta materia van a un supermercado ven la televisión caminan por la calle pero en este caso en su programa lo ven distinto entonces pararse a observar una góndola es totalmente distinto antes y después de cursar marketing caminar un supermercado recorrido es totalmente distinto ver todo el tema y todo el tema es desde que entro desde que llego a la presa estacionamiento hasta que dejo la presa estacionamiento pasan un montón de cosas en el medio que eso es marketing de servicios por lo tanto fíjense la riqueza de un trabajo práctico donde puedo estudiar en profundidad que demanda la demanda porque van los consumidores y comportamiento del consumidor con lo cual puede investigar mucho del mercado puedo ver qué oferta tengo en el mercado es decir la estrategia de la empresa se plasma en realidad en el punto de venta y ese punto de venta también tiene un marketing propio el marketing del punto de venta lo que también se denomina merchandising a mí me gusta mucho hablar de marketing en el punto de venta o trade marketing si ustedes quieren y a su vez el en este caso la oferta desarrollo un marketing de servicios como ven es un punto extraordinario para estudiar porque veo veo a todas las figuras que tengan que ver con la demanda sí donde ya les dije puede haber consumidores pero puede haber solo compradores no el caso de shopper a veces pueden ser comprador y consumidor veo en profundidad la oferta veo en profundidad la estrategia de marketing plasmada no sólo en un packaging no sólo en una propuesta de valor que es el producto sino a través de promociones y ahí vamos otra vez más a la estrategia integrada de marketing ni hablar hoy que puedo tener aplicaciones que en el mismo momento que estoy en el lugar me están comunicando ni hablar de toda la estática es una es una clase de marketing en vivo y en directo por eso yo les digo que es uno de mis principales digamos de los prácticos me gustan todos porque si no no estarían y no si no no cumplían una función de aprendizaje pero este porque está casi al final está casi al final porque ya ustedes tienen una comprensión de cómo funciona realmente el marketing pues acá pueden integrar es un práctico muy integrador y muy sencillo el ejercicio que ustedes hicieron esta vez profundiza sobre lo digital pero no se pierdan la oportunidad de aplicarlo más allá de la materia de no perderse esa experiencia real y si vamos a la experiencia digital es un tema muy interesante porque los cambios que ha habido en la propuesta de valor en términos de digitalización el último año han sido muy grandes porque todas las compañías muy rápidamente han tenido que dar respuestas a las necesidades de la gente y es de allí entonces donde vamos a no disfrutar el ricain que vendrá el ricain a futuro vamos a disfrutar del redix si es una retail digital experience entonces bueno hice esta pequeña introducción para que quede todos los antecedentes de cómo viene este trabajo normalmente esto es lo que haríamos en forma presencial explicarlo desarrollar el trabajo del ricain que incluye también en la propuesta digital hoy vamos a ver solo la propuesta digital pero como estuve más o menos observando los trabajos de cada uno de los equipos sé que han ido en profundidad y es muy interesante muy interesante quiero aclarar para los que están viendo este vídeo que lo que desarrollamos ahora es la plenaria el trabajo ya ha sido presentado por cada uno de los brand team en distintos formatos normalmente tiene un formato obviamente de word y powerpoint luego se presentan los powerpoint en lo que llamamos obviamente las aulas pequeñas donde cada equipo está con docentes de la cátedra y luego la presentación también hacen un pequeño comentario y lo que vamos a ver ahora es el aula íntegra la plenaria que siempre nos gusta porque todos aprendemos de todos y además los chicos tienen un desafío enorme que es en cinco minutos contar esta experiencia así que bueno muchas gracias a todos me atrevo ya a felicitarlos de antemano porque sé que todos hicieron un gran trabajo así que vamos a aprender todos juntos con él redix retail digital spirit adelante adelante bueno buenas tardes nosotros somos benchmarking y este es el resumen ejecutivo de redix de jumbo ésta fue inaugurado en argentina en el año 1982 perteneciente al consorcio empresarial sin cosud en argentina cuenta con 30 sucursales como podemos ver su elemento de marca es un isologotipo con forma singular que comunica protección innovación y perfección y las letras son en imprenta mayúscula que expresan seriedad sus colores de marca son verde y blanco que representan naturaleza energía bienestar salud y limpieza posee una mascota que transmite mucha ternura y posee cinco marcas propias con aval global siguiendo con el análisis de la página web podemos ingresar con el link que vemos en pantalla vemos que tiene una barra de búsqueda unitaria a la izquierda tiene un botón para desplegar las categorías y a la derecha una búsqueda por lista ingreso a la cuenta y la función carrito podemos ver que se adaptó muy bien a celulares y tablet poniendo todo en formato horizontal con las categorías al ingreso a la cuenta y las ofertas de la misma forma que en la página web pero de forma horizontal siguiendo con las estrategias de comunicación podemos ver el diseño web que tiene esta posee una buena comunicación con mensajes y asistente virtual la conexión con las redes sociales y defensa del consumidor un contexto alegre y atractivo fácil de entender con grías propias un contenido muy amplio con sus categorías promociones vigentes y beneficios y tiene gran capacidad de personalización ya que tiene secciones especiales y listas personalizadas luego pasando a ofertas y catálogos podemos ver que estas las vemos bien ingresar a la página también tiene botones con que despliegan más ofertas y catálogos y tienen ofertas para compras por mayor y días especiales como el jumbo family pack siguiendo con el proceso de registración hacemos clic en la cuenta en el botón de mi cuenta ya mencionado nos salta la opción de registrarse ahora ingresamos al correo en nuestro correo electrónico generamos una contraseña y nos llega por vía mail un código que tenemos que ingresar en la página luego de esto podemos ya creada la cuenta acceder a todos los datos personales nuestras detecciones nuestras compras pasadas y podemos generar listas para compras futuras siguiendo con el proceso de compra mencionado elegimos un producto lo haremos un carrito elegimos entre envío a domicilio o retiro en tienda una vez seleccionado el producto podemos ir al botón de mi carrito ya mencionado y podemos elegir la cantidad de productos y seguir sumando la lista luego completamos los datos personales el método de pago que puede ser crédito o débito y luego de finalizado el pago nos llega un mensaje de que ya se ordenó luego para atención al cliente tenemos videos instructivos para realizar la compra un geo localizador que nos indica nuestro jumbo más cercano los medios de contacto y menú al pie de página y la asistente virtual nos acompaña durante toda la experiencia ahora seguiremos con el análisis de categorías la primera categoría almacén tiene 15 subcategorías 3.054 productos sus 3 principales subcategorías son desayuno y merienda pastas secas y salsas, golosinas, chocolates y las marcas destacadas son Fusico, Arcor y Matarazo siguiente en cuanto a la categoría de bebidas tenemos 15 subcategorías 1.320 productos 3 principales subcategorías que son vinos, cervezas y aguas y las marcas destacadas son Norton, Patagonia y Levite en cuanto a la categoría de congelados hay 8 subcategorías 272 productos 3 principales subcategorías que son comida congeladas hamburguesas y milanesas helados y postres y las marcas destacadas son Pati, Pietro y Situ en cuanto a la categoría de bar y textil tenemos 12 subcategorías 2.606 productos 3 principales subcategorías indumentaria, decoración y mesa y las marcas destacadas son Ur, Crea y Mica en cuanto a la categoría de lácteos tenemos 7 subcategorías 418 productos 3 principales subcategorías que son yogures pastas frescas y tapas, leches y las marcas destacadas son Yogurísimo Serenísima y Artesanal Jumbo en cuanto a la categoría de limpieza tenemos 10 subcategorías 831 productos 3 principales subcategorías accesorios de limpieza, cuidado de la ropa limpieza de pisos y muebles y las marcas destacadas son Presenex, Zorro y Virulana en cuanto a la categoría de mascotas son 4 subcategorías, 204 productos las 3 principales subcategorías son accesorios para mascotas, gatos y perros y las marcas destacadas son Pet Class, Whiskas y Pedigree en cuanto a la categoría de perfumería son 6 subcategorías, 1652 productos 3 principales subcategorías cuidado personal, cuidado personal y cuidado para la piel también las marcas destacadas son Elbit, Erxon y Nivea la categoría de quesos y fiembles tenemos 5 subcategorías 464 productos y las 3 principales subcategorías son quesos, fiambles y aceitunas y picles y las marcas destacadas son Serenisima, Castel y Cagnoli en cuanto a sugerencias tenemos mayor importancia en las redes sociales como herramientas de comunicación eliminar errores de tipeo en productos y marcas mejorar aspectos de la clasificación de subcategorías para evitar confusiones eliminar categorías que no poseen ningún producto colocar las imágenes en todos los productos y disponibilidad de la app en dispositivos móviles como conclusión podemos ver que es un sitio web muy bien diseñado en todos los dispositivos móviles es ágil y dinámico están bien ubicados la compra mínima es muy accesible y posee múltiples formas de pago y sin registración tiene una buena atención al cliente gran variedad de productos y marcas y precios y su selección es cómoda e intuituidad muchas gracias adelante continuamos con Focus bueno nosotros buenas tardes nosotros analizamos disco en primer lugar podemos ver que tenemos para iniciar la compra el registro del usuario nos permite hacerlo como persona física o empresa esta parte es muy intuitiva porque pide información básica como nombre apellido dirección etcétera aquí para iniciar con el proceso de compra iniciamos sesión con dni y contraseña siguiente podemos elegir el retiro por sucursal o el envío a domicilio siguiente en cuanto a la selección de producto elegimos el producto nos muestra qué es lo que estamos eligiendo el precio la cantidad en gramos y podemos agregar más producto o volver siguiente en el carrito podemos ver todos los productos que fuimos comprando nos da un subtotal sin promociones que luego más adelante nos calcula las promociones y nosotros decidimos además podemos ver el asistente virtual que entre cualquier consulta podemos hacerla siguiente acá como vemos están las promociones nosotros lo podemos ir agregando y nos dice el total restando las promociones siguiente con respecto al proceso de pago este es un proceso bastante complejo tiene mucha letra chica es difícil de entender acá tenemos en cuanto a la recepción del pedido tenemos a Clara quien lo va a retirar que podemos elegir como detalle del importe total es bastante complejo este proceso siguiente bueno acá seguimos viendo tenemos que elegir el tipo de como lo queremos pagar tarjeta efectivo tarjeta de crédito los descuentos los puntos que tenemos siguiente y aquí hacemos la confirmación del pedido la confirmación del pedido es un resumen en el que te dice cuál es el total todos los puntos que fuimos sumando y todos los movimientos que fuimos haciendo siguiente con respecto al mail de facturación esto es cuando ya cerramos todo nos llega un mail con el mismo resumen que acabamos de ver siguiente en cuanto a la comunicación eh disco utiliza tres redes sociales twitter instagram y facebook pero las principales son instagram y facebook siguiente bueno en cuanto a bebidas podemos ver que tenemos una amplitud de 16 eh tipos de categorías siguiente por favor pero la longitud o sea pero perdón la profundidad solo se especifican cuatro de ellas aguas gaseosas jugos y vinos eh acá tenemos desde bebidas con alcohol hasta bebidas sin alcohol en todas sus presentaciones desde latitas hasta botellas grandes la longitud de esta categoría es de 365 productos siguiente por favor ahora vamos a analizar la categoría de lácteos siguiente en este caso la amplitud es de eh ocho categorías y solo cinco de ellas tienen una profundidad que son leches mantecas y margarinas pastas frescas y tapas quesos y yogures nosotros acá queremos hacer la mención de que la parte de quesos por salud cremosos y quesos untables se va a repetir en la categoría siguiente la longitud de los lácteos es de 368 calorías eh productos quesos y fiambres eh tiene siguiente por favor Juan tiene una amplitud de seis categorías solo dos de ellas tienen profundidad que son fiambres que se divide en jamón crudo y jamón cocido y fiambres en general y la parte de quesos que acá se repite lo de lácteos que nombramos anteriormente la longitud son 366 productos siguiente por favor pasamos a carnes y pescados en este caso podemos ver que la parte de carnes rojas representa el 47,62% de todo el total de la categoría tiene muchas promociones que son solo por 48 horas en disco virtual y la parte de pescados y mariscos que representan el 21 y el 12 juntas forman el 33% quiere decir que el predominante total lo tenemos en carnes rojas siguiente por favor vamos a analizar los productos de limpieza siguiente tenemos una amplitud de 10 categorías siguiente por favor donde vemos que la profundidad se establece en nueve de ellas la única que no tiene es la de lavandinas si nosotros lo que podemos notar en esta categoría es que hay poca profundidad en los artículos y hay un filtro poco amigable siguiente por favor vamos a hacer un general de lo que nos pasó con la experiencia en disco el portal de navegación no fue bueno en nuestra experiencia por lo menos es que la funcionalidad era poca siempre se trababa no se veía bien los colores no es amigable para la gente mayor solo hay que estar como muy aceitado para poder manejarlo bien lo que se refiere a la programación de entregas y a la parte física de todo el proceso es muy buena o sea que nosotros lo que le recomendamos a la parte de disco además de que bueno de que agreguen alguna variedad de productos es que trabaje mucho en su plataforma que si bien la del celular y la virtual es la misma necesitaríamos que cambien el tema de los colores el orden las categorías que no se repite que quede bastante claro muchas gracias gracias continuamos entonces con gps hola somos el grupo gps marketing siguiente por favor vamos a analizar vamos a analizar coto digital el objetivo de la comunicación es la compra y preferencia en cuanto al diseño del mensaje es racional y emocional y el objetivo de la publicidad es recordatoria y persuasiva se realiza a través de tv, radio, bus y la vía pública y redes sociales siguiente la estrategia de coto es de 360 y ayuda a posicionarse en la mente de manera efectiva del consumidor se realiza a través de facebook e instagram siguiente por favor también lo hacen por youtube donde se realizan videos de recetas, institucionales y ofertas y por twitter con 13.000 seguidores siguiente por favor en cuanto al sitio web encontramos en la parte superior una barra principal donde tenemos las diferentes opciones siguiente en la parte interior tenemos categoría de productos datos de la empresa, servicios al cliente medios de contacto y redes sociales siguiente en cuanto a las ofertas, descuentos y catálogos encontramos información de dos páginas coto.com.ar y coto digital y en cuanto a los descuentos se permite hacer filtros por día por banco exclusivos de la comunidad coto también en cuanto a los folletos se puede ver su fecha de vigencia y tenemos la posibilidad de descargar el catálogo a través de pdf siguiente bueno a continuación se detalla el proceso que nos debe realizar en forma obligatoria un nuevo usuario para utilizar la plataforma foto digital primero debemos hacer clic en el botón ingresar luego ingresamos nuestro mail y presionamos crear cuenta después complementamos completamos el formulario y una vez creada la cuenta se debe registrar un domicilio siguiente siguiente el proceso de compra comienza con la búsqueda de los productos que vamos a comprar tenemos dos formas de búsqueda una por medio del buscador o por medio de la barra de categorías siguiente cuando elegimos los productos podemos agregar o quitar ver los planes de cuotas y comparar los productos siguiente acá vemos la opción de vaciar el carrito y la de guardar carro en caso de finalizar la compra en otro momento o si lo queremos usar de base para un próximo pedido el importe mínimo de compra es de 2.500 pesos y al hacer clic en el botón pagar se despliegan las opciones de forma de entrega siguiente en este formulario seleccionamos la fecha y el rango horario de entrega siguiente hay una opción que te dice ver promociones y descuentos bancarios siguiente el siguiente paso es elegir el medio de pago que puede ser crédito o débito y no se puede pagar con más de una tarjeta o combinar medios de pago para finalizar la compra debemos hacer clic en el botón confirmar pedido siguiente el personal de coto se encarga de la descarga de mercadería y luego se firman los remitos de entrega por parte del comprador recibiendo una copia con la factura impresa el pedido llega al domicilio en la fecha diagramada y en el horario fijado y cuando no llega algún producto figura al final de la hoja de entrega como faltante siguiente bueno acá vemos las 10 categorías que presenta la página de coto digital siguiente a continuación veremos las categorías que presentan productos con mayor incidencia en la marca coto en la categoría almacén representa un 18% siguiente en frescos un 23% siguiente en electrodomésticos representa un 16% siguiente y en productos del hogar representa un 15% de la marca coto siguiente bueno podemos decir que nos resultó bastante complicado armar este trabajo ya que la página estuvo con constantes caídas así que nos encontramos frecuentemente con carteles como este siguiente bueno como conclusiones generales del análisis de las categorías encontramos puntos positivos y negativos es una buena experiencia de compra en general la navegación es intuitiva con un diseño amigable de fácil acceso y títulos claros tiene una oferta variada de marcas y categorías de productos una correcta visualización de los productos y permite hacer zoom en el packaging para observar detalles tiene diversos filtros para ordenar por precios marcas relevantes y permite realizar comparaciones los puntos negativos es que los totales de productos por subcategoría no coinciden con el total de la categoría y por último los filtros suelen presentar errores de funcionamiento en algunas categorías siguiente bueno con respecto a las conclusiones finales que sacamos como equipo podemos decir que la registración es simple y ágil hay una buena adaptación en los dispositivos móviles una amplia variedad de productos el proceso realmente es fluido e intuitivo la página principal está bien expuesta y distribuida el tiempo de entrega es el acordado puede sufrir demoras por el tema de la pandemia hay un buen servicio de envío empleados cordiales y de gran ayuda y bueno pusimos que para mejorar debemos poner marcas no discriminadas discrepancias con la cantidad de productos filtros que no funcionan correctamente muchas gracias gracias continuamos con MKTR bueno estamos arranco con la presentación de MKTR en el presente trabajo práctico nosotros teníamos el propósito de analizar la experiencia de compra digital en Walmart Argentina y se busca estudiar las distintas categorías y subcategorías que existen en el sitio web de este hipermercado vamos a arrancar con lo que es comunicación en las redes podemos pasar a la siguiente slide a través de las redes sociales nosotros pudimos ver que Walmart promociona sus ofertas promociona las ofertas de todos los productos redirigiendo al cliente al sitio web de la página oficial y también utilizan sus redes y sus historias sobre todo para hacer referencia a diferentes sorteos de la marca recetas, promos, eventos y otro tipo de actividades que realizan avanzando con lo que es funcionabilidad digital podemos ver que en los diferentes aspectos de la experiencia del usuario en esta página web se puede ver que los primeros puntos destacables son los encabezados de la web en donde se encuentra el filtro de categorías por ejemplo en donde el usuario va a poder navegar y va a tener la sensación de estar entre las góndolas del supermercado y allí se categorizan todos los productos que el hipermercado ofrece un aspecto positivo en esta navegación y en la estructura de la web es la posibilidad de adaptarse a los diferentes navegadores y a todos tipos de dispositivos en líneas generales nosotros vimos que la web de Walmart permite una experiencia de usuario que es bastante positiva es intuitiva y también termina siendo eficiente con algunos aspectos a mejorar pero con un alto grado de rendimiento y lo siguiente que vamos a ver es el proceso de registro del usuario en este proceso es simple y es rápido primero se debe generar se debe entrar a la página web perdón y generar una cuenta para lo cual se van a tener que brindar distintos tipos de datos personales y de contacto y una vez realizado se debe informar una clave de acceso que se va a enviar por mail que va a constar de 6 números una vez completo ya nos vamos a encontrar en condiciones de poder realizar la compra que queramos el próximo paso ya vamos a meternos dentro de lo que es el proceso de compra que el proceso de compra dentro de Walmart comienza desde la página web o a través de la aplicación en la web debemos cliquear en categorías con lo cual se va a desplegar el listado de las mismas y para proceder con la compra dentro de cada una de las subcategorías se debe seleccionar el tipo de producto a comprar y nos va a ir rediccionando hacia donde nosotros queramos ir acto seguido va a aparecer un cartel para elegir la sucursal a la cual le vamos a hacer la compra y el sitio va a indicar si cuenta con sucursal o no en la zona la búsqueda se puede hacer por código postal o por provincia y en caso de que no haya sucursal disponible el sitio nos va a indicar la sucursal más cercana el sistema también nos va a permitir seguir haciendo compras antes de proceder al pago con lo cual después se podrán incorporar tantos productos como queramos en el próximo paso vamos a tener el proceso de pago es decir que una vez finalizado el proceso de compra el paso siguiente es el pago que cabe mencionar que tienen un monto mínimo para compra online que es de 2000 pesos con respecto al proceso de pago las formas de pago son tarjetas de crédito tarjetas de débito y mercado pago y podemos ver que la forma de pago que utilizan está completamente adaptada a la virtualidad sobre todo en este contexto actual que estamos viviendo donde las compras en internet han cobrado un gran auge en el próximo paso tenemos las ofertas y catálogos vamos a tener así brevemente resumidas en primer término ofrecen ofertas imbatibles que son ofertas y descuentos que se hacen día por día en segundo lugar tenemos rebajas las cuales se van a dividir en categorías y subcategorías tenemos una parte que se llama nuestras marcas que son las de marcas propias de la cadena Walmart es decir las marcas blancas y tenemos también las ofertas por medios de pago en donde vamos a encontrar las ofertas y promociones dependiendo cada tarjeta incluida también la tarjeta Walmart que es la que se adquiere en el supermercado tenemos un pequeño apartado también que es para revistas dentro del portal en donde vamos a encontrar diferentes ofertas y detalles que ofrece el supermercado avanzando tenemos estrategia de comunicación acá sabemos que la compañía mantiene una estrategia de comunicación que es 360 en canales impersonales y personales y hacen foco en todo el mix de medios por igual los canales activos actualmente son radio televisión, puntos de venta, vía pública y también canales digitales y para completar todo nuestro análisis ahora le voy a pasar la palabra a mi compañera Yamila para que nos cuente un poquito más acerca de cada una de las categorías y en relación al análisis de las categorías nos encontramos en primer lugar con la categoría almacén que cuenta con 16 subcategorías y además con 350 marcas dos de esas marcas son propias que son Great Value y Ecuate en el siguiente slide nos vamos a encontrar con la categoría frescos que se desglosa en lácteos, pastas y tapas carnicería y pescadería, verdulería, fiambrería, congelados y por último panadería y repostería en el slide vemos la representación de la subcategoría lácteos si pasamos al siguiente slide observamos la categoría bebidas que posee dos grandes distinción en bebidas con alcohol y sin alcohol pasando al siguiente slide nos encontramos con la categoría perfumería que cuenta con ocho subcategorías un total de 1600 productos y más de 136 marcas diferentes en la categoría de limpieza nos vamos a encontrar con todos los elementos que pueden ser utilizados para la limpieza de cualquier superficie cuenta con diez subcategorías y con un total de 1800 productos ya en la categoría de mascotas nos vamos a encontrar con tres subcategorías alimentos para perros alimentos para gatos y accesorios y otras mascotas en la categoría tiene un total de 119 productos luego seguimos con la categoría electrodomésticos para destacar como se ve en el gráfico tenemos que pequeños electros abarca un 30% de la categoría lavado un 17% y cuidado personal un 15% ya en el siguiente slide tenemos la categoría hogar y bazar que está compuesta por las subcategorías que vemos en el gráfico y por último tenemos la categoría bebés y mamás que está compuesta por las categorías alimentación infantil juguetes primera infancia paseos y viajes artículos varios para el bebé cuidado de mamás cuidados del bebé y finalmente la categoría peluches muchas gracias bien continuamos con marketing 9 sí están ahí ahí estoy compartiendo se ve sí ahí se ve perfecto genial bueno hola a todos nosotros somos marketing 9 y les vamos a presentar nuestra experiencia reddit de la mano de carpool si continuamos en la siguiente bueno las integrantes el punto de venta como ya mencioné es el de carpool ellos tienen una página web bastante interactiva si continuamos en la siguiente slide vamos a poder ver las distintas estrategias de comunicación que utiliza actualmente que es 360 haciendo foco en algunos casos como por ejemplo las redes sociales donde en facebook hacen un una particularización de sus comunicaciones para dirigirla a los productos alimenticios y en el caso de instagram todo lo que es productos del hogar y electro si pasamos a la siguiente vamos a poder ver que para ingresar al mismo tenemos que dirigirnos a www.carpool.com.ar y para ingresar y hacer registro de clientes vamos a tener que dirigirnos al margen en superior derecho de la página lo mismo se repite en el sitio web pero en este caso tenemos que dirigirnos a una parte superior izquierda y hacer clic en ingreso si pasamos a la siguiente vamos a poder ver un mayor detalle de todo el proceso de registro del usuario donde tenemos las opciones de ingresar con nuestras cuentas de google o facebook donde simplemente ingresaremos el mail asociado a las mismas junto con la contraseña y después ingresar con un código que nos va a llegar a nuestro mail luego de ingresar el mismo o ya registrarnos como usuarios con nuestro mail y contraseña si pasamos a la siguiente slide para el proceso de compra tenemos siempre que seleccionar la sucursal que se encuentra más próxima a nuestro domicilio pudiendo agregar todos los productos al carrito si continuamos si vamos a ver que tenemos una barra que nos indica cómo avanzamos respecto al monto mínimo de compra que es 1400 pesos la cantidad de productos y el total a pagar previo del costo de envío siempre para continuar tenemos que clicar en finalizar compras y seguimos en la siguiente vamos a ver que una vez que hagamos clic en ello tendremos que usar la identificación del usuario indicar el lugar de fecha de donde queremos recibir el pedido así como también realizar el pago de nuestra compra los métodos de pago son solamente tarjeta de crédito una vez que hayamos realizado el pago recibiremos la rápida confirmación tanto de la compra del pedido ya facturado, del pago aprobado y luego de que nuestro envío está siendo preparado si continuamos una vez que nos llegue envío el envío nos llegará con un remito que indicará a quien lo preparó un número de whatsapp si tenemos algún tipo de inconveniente y la sucursal que lo ha preparado continuando con la siguiente slide veremos las promociones tienen un sector particular para las mismas donde te debemos indicar tanto si es para hipermercado o para Carrefour Market y la localización en la cual nos encontramos hay descuentos en segunda unidad en productos en rebajo y productos en oferta como así también productos que están en promoción solamente con tarjeta Carrefour el programa de fidelización que tienen que es mi Carrefour si pasamos a la siguiente y la campaña precios con la judas que son productos que se mantuvieron con el mismo precio desde marzo de la marca Carrefour también tenemos promociones bancarias como podemos ver allí en pantalla si continuamos con la siguiente slide ya vamos a pasar al sector de folletería donde tienen una sección una sección, perdón, especial dentro de la página web donde deberemos seleccionar la provincia y el tipo de promoción de la cual queremos enterarnos como verán ahí tenemos a borros gigante Everlast y después precios para juegos ¿Ven? ¿Nos querés seguir contando? Sí Pasando a la tarjeta Carrefour vamos a ver que tienen varias tarjetas la solicitud es sencilla y la aplicación móvil y cuenta, perdón, con una aplicación móvil si pasamos para las categorías vamos a ver que la primera es la de bebidas y nosotros vamos a remarcar la subcategoría que tiene mayor importancia en este caso es la de vinos Pasando a la categoría de desayunos y meriendas vamos a encontrar que el mayor porcentaje se los lleva las golosinas y los chocolates en cuanto a lácteos y productos frescos vamos a encontrar a los quesos con una mayor participación Pasando a los congelados vamos a encontrar a los helados y postres con un 26% en los productos de almacén vamos a tener a la subcategoría que la denominan como sal, aderezos y saborizados en la de limpiezas vamos a encontrar justamente los artículos de limpieza pasando a la categoría de perfumerías vamos a encontrar a la subcategoría con mayor participación que es la del cuidado del cabello en basal y textil vamos a encontrar al tiempo libre y deportes y para finalizar tenemos el mundo bebé con los pañales algunas conclusiones que hicimos fueron en cuanto a los aspectos empezamos por los negativos y tenemos que el mínimo el mínimo de compra es de 1.400 pesos y que no nos permite realizar la compra por un monto menor el envío se prepara en el mismo día y por lo tanto pueden variar el stock el sitio web no funciona como debería en el celular y es difícil para el usuario poder realizar una comparación rápida entre las distintas marcas en los aspectos positivos vamos a encontrar que el diseño de la web es práctico ya que nos permite hacer filtraciones la comunicación de las promociones es clara y se hace mención en varios puntos del sitio web se le permite al usuario o al cliente en el envío elegir el día y el horario y para finalizar tenemos que poseer promociones bancarias como precios accesibles muchas gracias muchas gracias gracias continuamos ahora con WAM bueno buenas tardes somos el brand team WAM y vamos a proceder a comentarles el resumen ejecutivo de nuestro trabajo nosotros somos 8 integrantes del brand team y a nosotros nos tocó analizar en profundidad el supermercado DIA en su formato digital online DIA significa por sus siglas distribuidora internacional de alimentos y nace en España en 1979 y llega a nuestro país en 1996 actualmente está presente en CABA en la provincia de Buenos Aires y en 3 provincias más por nuestro análisis concluimos en forma de resumen los pilares estratégicos fundamentales son apuntar al precio al programa de fidelización y a las marcas propias en el siguiente slide podemos ver que se puede ingresar mediante computadora a través de sitios web lo podemos visualizar cuando ingresamos en la parte superior identificamos bueno la marca de la empresa y distintos iconos con diferentes opciones para ingresar y cuadros interactivos que muestran las ofertas disponibles en donde están destacadas que bueno esta plataforma posee un amplio contenido de información es relativamente sencilla y colores agradables a la vez bueno otra manera de acceder como vemos en el siguiente slide es a través de dispositivos tecnológicos es una plataforma similar sin tanto sin tanta información como con la computadora pero es un uso aceptable con aspectos que consideramos que quizás se pueden llegar a mejorar siguiente por favor en cuanto a la comunicación VIA utiliza una estrategia de tipo 360 por lo cual incluyen medios digitales vía pública y televisión donde incluso tienen un programa propio donde hacen recetas con marcas de día en el siguiente slide lo que vemos es la registración para comenzar la compra es muy simple se requiere simplemente colocar un nombre y un email nos envían un código de confirmación y con eso ya confirmamos la registración en el siguiente slide lo que podemos ver es el proceso de compras que consta perdón de cinco pasos comienza seleccionando el método de entrega y concluye con el proceso de pago siguiente día comunica sus ofertas a través de proyectos porque están presentes en los supermercados y también lo hace en su página web mediante categoría en el siguiente slide vemos que día destina gran parte de su sitio web a comunicar las promociones ofertas y destacados de la semana que van variando constantemente en el siguiente slide queremos por último mencionar que día tiene una aplicación llamada club día donde los clientes tienen a su alcance cupones de descuentos ofertas vigentes y tiendas disponibles siguiente por favor en el siguiente slide bueno acá hablamos de los filtros de los productos siguiente slide en el almacén tenemos en primer nivel participación en la panadería después en desayuno tenemos las golosinas siguiente en bebidas en bebidas los jugos después en agua no en frescos tenemos filambrería en lácteos y cadenicería siguiente congelados tenemos en primer nivel postres y congelados en segundo hamburguesas y medallones y en tracciones rebozados después en perfumería cuidado de pelo cuidado personal y en tercer nivel cuidado bucal siguiente slide en limpieza y cuidado de hogar tenemos el cuidado de hogar y después el asesorio de limpieza y en el electro hogar tenemos heladeras y fuícer pequeños electrodomésticos y en tercer lugar cocina y ovino siguiente slide bueno como aspectos positivos señalamos la gran cantidad de ofertas y promociones la flexibilidad de la página en lo visual la buena atención telefónica mucha información de cada producto la categoría baratísimos y los métodos de pagos accesibles y de todo tipo en los aspectos negativos la clasificación de sus categorías se puede mejorar la segmentación de los productos los productos no están disponibles para algunas direcciones de envío y el sitio no es adaptable para todos los dispositivos y no permite comparar y financiar los puestos de distintas marcas y productos muchas gracias bueno creo que fue el último ¿no Néstor? sí es el último perfecto perfecto bueno vamos a hacer un breve una breve referencia para culminar el vídeo después hacemos entre todos algunos comentarios bueno el trabajo como de alguna manera les había anticipado es muy interesante porque pudimos ver como las respuestas como las empresas respondieron a todo lo que es la problemática digital obviamente nos perdemos lo que a mi gusto es la experiencia más grande que es la experiencia de concurrir al punto de venta por eso bueno creo que ahora vamos a conversar un poquito sobre cómo fueron la experiencia cómo fueron los aprendizajes pero indudablemente que mi sugerencia es desarrollar este trabajo con mucha más profundidad ya después de haber finalizado la materia en el punto de venta ahí va en el real aprendizaje realmente me parece que es imposible vivir la experiencia si no se la desarrolla en forma presencial un poco por por digamos mi experiencia indica que el retail va a tener un enorme desafío que es cómo mantener digamos ese llamémosle sex appeal para que la gente esté motivada a concurrir a estos puntos de venta y hacer de la experiencia de compra algo placentero ese creo que es un un gran desafío más allá de tener que dar respuestas a la omnicanalidad a tratar de responder por todos los canales posibles porque obviamente va a haber distintos segmentos que van a requerir cosas distintas entonces ahí está el desafío creo que el retail tiene por lo menos para los próximos cinco años desafíos enormes enormes y por supuesto cerrar la ecuación de la rentabilidad que no es un tema menor así que es un desafío para todos aquellos que les interese el trabajo en retail es un tema muy interesante y para los que no trabajan en retail pero trabajan desde las empresas realmente el gran desafío es cómo poder lograr que me elijan en la góndola ustedes habrán visto obviamente lo difícil que es lograr la preferencia del consumidor porque hay una gran presión competitiva y obviamente esta es una tarea central del marketing ¿no? hacer que todos los días los consumidores estén dispuestos a entregarte valor por lo que vos generás como valor así que bueno muchas gracias y vamos a dar por finalizado el vídeo y después hacemos los comentarios los comentarios